Apadrinar animales es la estrategia que ha implementado el Bioparque Huacatá, que funciona al interior del emblemático Parque Jaime Duque, ubicado a las afueras de la ciudad capital colombiana de Bogotá. La ausencia de turismo y la imposibilidad de abrir sus puertas debido a la pandemia de la COVID-19 han hecho que las directivas de este recinto hagan un llamado solidario hacia quienes puedan aportar para el sostenimiento de más de 600 especies. Lanzamos un plan padrino. Ese plan padrino consiste en que uno puede adoptar unos animales. Hay algunos animales que están en la página del parque, en la página web. Uno puede consultar qué animales están allí disponibles para adoptar. Y la adopción, hay planes desde 100 mil pesos hasta un millón y cada uno tiene diferentes componentes de lo que puede incluir esa adopción. Pero con eso lo que hacemos es ayudar al sostenimiento de todos los animales, que es además lo que más nos ha gastado dinero en esta época. Esta estrategia se suma a otras como las donaciones particulares y una recaudación de fondos a través de la plataforma virtual GoFoundMe para personas que se encuentren fuera de Colombia. El bioparque Huacatá, considerado uno de los más importantes en la nación sudamericana, ha dejado de recibir los ingresos de por lo menos 200 mil visitantes durante la pandemia. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. La oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. La oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. La oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.